¡Vamos! Estaba aquí presente a todos los salvadoreños que se me están dando los grandes vibras. De verdad, súper, súper, súper alegre. Sí, todavía está el sueño. Primero Dios, vamos a Japón para el Mundial y ahí vamos a tratar de conseguir el plato para todo el 2020. Sí, me están apoyando, gracias a Dios. El cliente ya tomó mano en todo y gracias a todos los que nos hicieron. A ustedes, nosotros, me da súper agradecido, la verdad. Tal vez, ¿os no lo agarrar la medalla? Aquí. Ahorita creo que vamos a ser el conservador por un buen tiempo, avisándonos para el Mundial y creo que vamos a avisar bastante, muy bien, para ir súper, súper fuerte para el Mundial y tener esta plaza para ir a el 2020. Sí, primera medalla de este campeonato para el Salvador. Increíble, la verdad, todo como pasa y nada, pues, gracias a la medalla que la dedico a toda mi familia, a todos los saboreños que estamos enseñando por este año y la verdad, súper agradecido por todo. ¡Gracias!